Bueno, las expectativas son muy grandes, muy fuertes, tomando como punto de referencia los resultados de las encuestas que nos ubican con un 24% arriba del actual alcalde Rafael Arevalo y esto naturalmente se puede comprobar con las visitas que hacemos en territorio, la visita casa por casa, donde la gente nos atiende con una receptibilidad que refleja el apoyo, el respaldo hacia nuestra candidatura. Como se le dijo, fuimos consecuencia del entusiasmo de la gente por un cambio a través de la N, pero la gente se ha dado cuenta que se cometió un error. Un sacerdote amigo mío me dice, mira Roberto, hay más arrepentidos en las calles de Sonsonate que en mi parroquia. Y eso está sucediendo, la gente está arrepentida de haber dado un cheque en blanco a los alcaldes y si ustedes ven la generalidad, las encuestas, indican que el presidente tiene una superevaluación, los diputados están medianamente evaluados y los alcaldes desaprobados, lo que significa que la población está resintiendo el desempeño de los alcaldes porque no han llenado las expectativas por las que la gente votó en aquel momento, en el 2021, por la N. Yo creo que el escenario de estas elecciones de 2024 van a ser totalmente diferentes. La gente va a votar para alcaldes con más pensamiento, no partidariamente, sino que van a votar por el desempeño, por la persona, por la imagen misma que la persona ha ganado a través del servicio, en este caso este servidor con 15 años como alcalde, habiendo dejado una huella indeleble en nuestra administración, un ejemplo, Centro Comercial Megaplaza, la estación del ferrocarril, el museo del ferrocarril, etcétera, etcétera. Entonces, estamos muy optimistas de que vamos a retornar, como dice el eslogan, Roberto regresa al gobierno municipal. Hoy, con una complejidad de un trabajo mucho más difícil, porque hoy se agrupan cinco municipios, hay que, se adicionan cuatro a la cabecera, lo que significa que hay que ser más creativo, mejor administrador y tener una visión más clara del futuro y desarrollo de cada uno de los municipios a gobernar. ¿Qué ha dejado de ver la gestión de Rafael Arevalo? Muchas cosas, muchísimas cosas. La gente está desencantada, hay un deterioro en la infraestructura. Le decía la estación del ferrocarril, la estación del ferrocarril da tristeza. Por ejemplo, a este momento, el parque central, que es el corazón de la ciudad, que es la parte de encuentro, que es lo que entusiasma a la gente, no ha sido iluminado, no ha sido, está en una remodelación, que se ha retrasado exageradamente, evidencia que no hay planificación. Y hay muchísimas, muchísimas cosas, el campo, las calles en un deterioro, la ciudad en un congestionamiento, las calles de la ciudad totalmente deterioradas. Entonces, todo esto, naturalmente, ha generado un desencanto en la población. Teniendo en cuenta que ahora ya no se va a contar con todo, porque anteriormente se se portaba, puede importar, ¿va a seguir funcionando? ¿Usted piensa que sin el poder va a seguir lo mismo la realidad? Fíjese que cada uno de los municipios debe de ser autofinanciable, y cada alcalde debe luchar por ese objetivo. Cuando nosotros recibimos, la Municipalidad de Sanzonate regalaba 240 mil dólares. Nosotros le entregamos con 700 mil dólares. Eso le refleja que el incremento es sustancial, sin aumento de tasas ni impuestos. Eso, únicamente trabajando la base tributaria, ampliando la base tributaria para que pague todo el mundo. Y los municipios que se van a agrupar, tenemos dos, que son, perdón, tres, que son deficitarios, y dos, que pueden ser a este momento autosostenibles, pero que esa autosostenibilidad no se ve reflejada en obras en el territorio. Entonces, eso es lo que hay que cambiar y transformar, aún sin tener el Fórez.